Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un Dimas a Ringwall con nuestro pequeño grupo de exterminadores preparados o casi casi preparados para irse en esta inflamante nave de su amigo Charlon Whitestone. Me habéis dicho en comentario, Rapela, por el amor de Jesús, ha puesto las torretas igual de mal que en la otra. Y digo, pues es verdad. Así que vamos a moverlas un pelín, la vamos a colocar una por aquí, porque tampoco es que queden muchas, volarán todas por los aires. Son muy poquito resistentes, sobre todo con tema mecanoides. Y quiero hacer un par de cosas antes de montar la, bueno, de poner en marcha la, no lo voy a decir, la nave. Maldita sea que no me salía. Aquí hay un poquito de acero, vamos a ver si ampliamos un poco más la perforación, por si acaso aparece algo más detrás. Vamos a minar un poquito más de acero en alguna otra zona cercana, que no es que sea muy cercana, por ejemplo esta de aquí. Perfecto. Y vamos a ver si conseguimos hacer, por una parte me gustaría, zonas áreas, zona de vertedero. Vamos a crear un pequeño vertedero en esta parte alta, ¿vale? Y otro justamente por aquí debajo. ¿Para qué? Pues básicamente me gustaría, lo primero, seleccionar para que no haya cadáveres por aquí. No quiero cadáveres, solamente trozos de cosas. Seleccionamos este igualmente. No quiero cadáveres, solamente trozos, ¿vale? Vamos a ordenar los caballos, que son los que lo pueden ir haciendo tranquilamente, que transporten todas las piedras, todos los ecombros de piedra que hay por esta zona de aquí. Más que nada es que no quiero que los piratas se puedan cubrir fácilmente, con lo cual nos evitamos un problemón. Sí que es un trabajo bastante intenso mover todas las piedras del mapa, quiero decir, lo que pasa es que tenemos los caballos y nos ayudan súper bien, pero esto sería morirse. Pero bueno, para algo están. Ya no está inspirado número 9, no importa mucho. Bien, y los caballos lo que necesitan es ser liberados a una zona donde puedan empezar a trabajar sin restricción. Los caballos libres, venga, mover material de aquí para allá. Ahí está el potrenco este, palomino, que no servía de mucho, salvo para cargarle unas cuantas alborjas. Tampoco es una tarea despreciable, o sea que no importa mucho. Vamos a poner una pequeña luz a la gente de la cocina, para que vayan un poquito más trabajando más a gusto. Y esta zona me gustaría, estoy casi convencido de que debemos poner otro refrigerador más, porque aunque pongamos una pared doble, aquí no hemos podido ponerla, aquí tampoco la podemos colocar y en fin, no va a funcionar del todo bien. Esto me gustaría copiarlo y proponerlo ya mismo. 7, tú puedes venir y encargarte de ir trayendo cosas para acá, rápidamente. Venga, un poquito para hacer ese proyecto. 7, vente para acá. Habilidad de construcción demasiado baja. Hay días que tiene la lengua de trapo y me pasa esto, porque no oí las dos palabras seguidas, pero bueno, en fin, tampoco importa mucho. Vale, llevamos el material, estoy viendo que vienen con los caballitos, perfecto, y nos estamos llevando piedras. Ahí estamos. Vale, está cero colaborando con el tema de las piedras. Estamos recogiendo un poquito de arroz también, lo cual no nos viene mal. Dijisteis en comentario, además, que en Numbers podíamos ver aquí, en archivo, asesinatos de humanos, con lo cual podemos ver quién ha matado más gente, quién ha matado menos gente. Menos gente Ripley con tres individuos, lo cual es normal, porque tampoco es que sea muy buena y bastante ha hecho. Podría haber muerto tres veces y sigue viva, sin embargo. Pero asesinatos de humanos, el que más, el número uno, brutal, 45 asesinatos. Luego vamos bajando hasta el número siete, número ocho, número cinco y número seis son de cuerpo a cuerpo que ha matado 19 personas. Ahí a sangre fría con la palaca por delante. Uno está durmiendo ahí fuera y eso quiere decir que no está bien seteada esta cama o algo ha pasado. A ver, uno, ¿por qué duermes ahí? Tú sigues siendo pareja de nueve, ¿verdad que sí? Sí, ¿y por qué no duermes aquí? A ver un momentito. Uy, qué raro. Algo ha pasado. Vamos a ver. A tu cama, hombre. Que si no, luego vas a penalizar, claro. No estamos en lo que estamos. Esto vamos a bajarle un montón de grados. Menos lo que sea, menos 49, me parece bien. Porque va a estar abriéndose y cerrándose de continuo y quiero que la temperatura que tengas sea la mínima posible. No quiero luego follones. En principio, deberemos crear también una pequeña reserva por esta parte de aquí. Zonas áreas, zona almacén, por ejemplo, por esta hilera de aquí. Para guardar materiales nobles, como pueden ser, por ejemplo, plata, plastiacero, uranio, no. Acero, oro y plata. Bien, es más de lo que necesitamos. Estos son aloes, agaves, sí. Vale, que se pueden comer. Lo que pasa es que por ahora no nos interesa mucho. Y lo que vamos a plantear es una defensa muy muy sencillota, muy tonta, si queréis incluso, que consiste básicamente, aquí iría huequecito, aquí pared, ahí está. Vamos a hacer una línea enorme a través de la cual nos podamos mover y situar a nuestros tiradores. Bueno, pues básicamente un perímetro. No quiero hacer una killbox, como hicimos en la anterior serie, al final termino siendo una suerte de killbox y tampoco está la gracia en eso. Sino pues una zona de columnas donde nos podamos cubrir detrás para ir avanzando nosotros. Y que la probabilidad de recibir un tiro sea un poquito mejor, un poquito menor. No quiere decir que no nos va a dar nada porque puede morir alguien de un tiro en la cabeza. ¿Sabéis cómo va esto? Un tiro en la cabeza es un corono muerto y da igual que lleves casco, que lleves lo que lleves. O sea, aún puede morir gente. De hecho, un puma nos puede matar a un colono tranquilamente. Bien, desde aquí vamos a hacer todo esto. Lo digo porque parece que llevamos la armadura, la servo armadura, y que estamos ahí a salvo de animalitos y tal, pero nada más mejor de la realidad. Yo he perdido colonos con servos maduras atacados por un puma o por un animal salvaje. En plan un mal golpe, ¿sabéis? Eso no te lo puedes evitar de ninguna forma. Esto así, esto así. Y además en seguridad me gustaría proponer, aunque sea un esfuerzo bastante tocho, estas ideas de sacos que nos refuerzan un poquito más la cobertuda. Cobertuda, madre mía. Es que hoy tengo un día de esos, ya me perdonaréis. No sé qué me pasa. Bien, esto vamos a minarlo también. Fuera, fuera, fuera esto, fuera esto, fuera esto y fuera esto. Bien, va Ripley a hacerlo. Por cierto, Ripley dijisteis también. Ponle el brazo a Ripley. Radio derecho, fracturado. Operación, implantar brazo biónico en el hombro derecho. Eso es, Ripley, ese bracito a funcionar. Y camas hospitalarias tampoco estaría de más tener unas cuantas. ¿Dónde? Ese es el problema, porque aquí hay de porquería ya que tira para atrás. Entiendo que a lo mejor sería abrir una pequeña zona más aquí. Aunque no lleve un poquito más de tiempo, abrir una zona de dos. Puede salir una infestation tranquilísimamente. En fin, habrá que estar atento, habrá que estar al loro con eso. Pero poner unas camas hospitalarias por ahí dentro al menos para poder tratar a alguien. Y casi, casi hacer un suelo estéril, ¿eh? Porque vamos a recibir un montón de heridas. Un suelo estéril no sería para nada una mala cosa. De hecho, me parece la mejor cosa en la que gastar... Ah, no estoy investigado. Qué pena. Bueno, vamos a poner un suelo, aunque sea de hormigón. Ajá, ajá. Es bastante feo. Bueno, se puede construir. Para que no se intoxiquen tanto, que al final perdemos un montón de tiempo con el tema de intoxicaciones y aquí para tener un suelecito, pues que funcione, básicamente. Por cierto, esta puerta deberemos copiarla, ponerla también por aquí, para tener una zona de acceso doble. Aquí quizá deberíamos poner otra, reforzar un poquito este murete, que son... Esta gente son muy de robar, como visteis en otras series. Evitemos que nos pase eso. Combustible químico, 60. ¿Por qué duermes aquí, 9? No me queda muy claro por qué no se acuestan juntos. Es que no son pareja ya, ¿o qué pasa aquí? ¿Esposa? Sí. Pero si tienes ahí la cama compartida con... No sé, muy raro esto. Muy raro. Que no se acuesten juntos, no sé muy bien a qué responde, la verdad. Algo debe estar pasando. No sé si hay alguna interacción. ¿No tenemos mods? Bueno, sí, ostras, no tenemos mods. Madre mía. Lo que no tenemos son pocos mods, pero mods tenemos un puñado. Es que quiero que, en cuanto a Ripley, por cierto, la operación, ha sido ya hecha, no. Esto quiero que sea una cama hospitalaria y que venga cero a operarla. Que cero sea el mejor en hacer ese tipo de cosas. Operarla cero, aunque sea de noche, no pasa nada. Así cuando amanezca ya estará hecho y un follón menos. Nos olvidamos también que venga alguien que no sea un experto en el tema de cirugía a tratar a Ripley y podemos tener un follón curioso. Vale, vamos a poner estos saquitos de dormir por aquí para que haya más hueco. Camas hospitalarias, básicamente, por ejemplo, 6. Bien, perfecto. Y vamos a lo mejor poner un poquito más de suelo para evitarnos también que las infecciones sean algo muy común. ¿Ripley ya tiene el brazo, en serio? Bueno, es que las operaciones las cambiaron y las han hecho, para mi gusto, un poquito más fáciles de lo que me gustaría. Va a recuperar un 112% o algo así. Lo cual está genial. Bueno, pues al lío. Seguimos apartando piedras. Eso es un trabajo bastante sacrificado, bastante ingrato, pero muy útil, de lo que sí. Con lo cual, no hacemos mal en quitar todo lo que nos sobre por ahí. Por cierto, vamos a ver un poquito más de acero. Estamos sacando de aquí. Nos queda por perforar esos dos huecos. Ripley ya puede caminar y habrá recuperado esa habilidad para trabajar bastante más rápido. De hecho, vamos a verla ahora minando. Mirad, mirad qué rápido. En lo que 4 se hace un bloque, Ripley se hace 2, tranquilamente. Una máquina. Y hemos recuperado, como os digo, un 112%. Seguramente ahí estamos, un 112. Bueno, pues genial. Ahí estamos bien. Esto podemos cancelarlo, que ahí no hay acero detrás. Estamos también perforando un pelín por aquí. Perfecto. Y tenemos ya casi todo esto planteado. Va súper rápido. Bueno, pues eso queríamos, básicamente. Los caballitos deberían seguir moviendo piedras para intentar que haya la menor cantidad posible. Y aquí podemos poner aquí o aquí abajo. Ostras, se han llenado. Madre mía, si había piedras por ahí. A ver, se pueden servir de cobertura todavía porque están relativamente cerca de la base. Pero eso no va a pasar porque los piratas ya, aunque se curran aquí, no van a llegar con ningún arma a atacarnos. De hecho, lo que conseguimos con esto es cerrar un poquito estas zonas para que si quieren cruzar a través de ellas, les cueste un pelín más. Almacén, vamos a poner aquí, por ejemplo. Uh, no. Matrimonio diplomático. No, no estamos aquí. Somos piratas. A no ser que sea Ripley y le interese. Yo qué sé. Pero no, no lo veo. Anda, mira. Pues sí. Sería bonito, en verdad. A ver, es que en realidad sería una cosa interesante. Quiero decir, si hubiese un tipo por aquí que viene, por ejemplo, una caravana y nos dice, oye, se quiere casar con Ripley. Y Ripley a lo mejor lo veis, se enamora locamente y dice, buah, me voy. Pero claro, esto es una cosa como que viene de arriba, de la facción donde nos proponen, oye, si me dais a Ripley y la casáis con mi hijo, nos llevaremos súper bien. Pues no, lo siento, pero eso no lo queremos. Rechazamos un poquito. Ripley ha luchado por salir del planeta y no se va a ir con alguien a quien no conoce ni tan siquiera. Eso sería un... No me lo veo, no me lo creería y prefiero no hacerlo. Hunter's Lodge. Bueno, a ver, es básicamente que les ayudemos a cazar. Ah, no. Este es interesante solo por verlo. Dice básicamente que hay una larga, un largo, bueno, una gran, que en Larch es un full friend enorme. Un grupo de arces enormes y que nos ofrecen un sitio donde cocinar comidas y tal. Está interesante por venir a verlo, pero no sé a qué distancia está de aquí realmente. Son tres días. Es que tres días teniendo comida ahí, si fuese un requisito imprescindible, tiene 18 días de estancia, con lo cual prácticamente hasta que acabe el tema de la nave va a estar ahí disponible, con lo cual podemos ir con alguien si se pone la cosa turbia. Puede faltarnos un poquito de comida, pero si no nos falta, prefiero no jugarme la vida de nadie porque le pueden atracar por el camino, son tres días de viaje, en fin. Hay una probabilidad bastante alta de que acabe la cosa no muy bien y no me gusta mucho. Esto vamos a protegerlo un pelín así, solamente por si rebasan la primera línea. A ver, nos han dejado dos torretas, esto es una porquería, dos torretas no van a hacer nada, van a durar además cero coma, van a volar por los aires muy rápido, pero bueno, si hay algún problema, ahí las tenemos. Esto vamos a ponerlo por aquí, que proteja también esa área, y tenemos más o menos unos cuantos extintores, por si se declara un incendio en la parte interior de la nave, que es algo bastante probable, que sería un poco turbio. Tenemos aquí otra mini torreta, por cierto, es verdad, se me olvidó completamente. La volvemos a instalar, por ejemplo, en otra de estas zonas. Sé que me dijisteis que estaban mal puestas, es que a veces pasan esas cosas. Hombre, podemos colocar, por ejemplo, por aquí, ¿por qué no? Que ataque un poquito a aquel frente, no va a tener una gran cobertura para dañar a todo el mundo, pero los poquitos tiros que pueda meter entre medias, pues quizá nos salven un pelín, no estaría mal intentarlo. Ahí tenemos más acero, ¿vale? ¿Tenemos acero para todo? Creo que no, porque hemos hecho los suelos todavía. Es que los suelos cuestan una barbaridad de hacer, pero sí, deberíamos perforar un poquito más de acero antes de lanzarnos a poner la nave en marcha. 210 en base, vamos a poner arquitectura, órdenes, un poquito más de minería, saquemos un pelín más de acero de aquí, que seguimos todavía moviendo piedras, y bueno, es tiempo perdido. Si no, faltan por quitar todas estas de aquí. De hecho, crearía otro almacén, otra zona de vertedero, por ejemplo, por aquí debajo, tranquilamente, para que lleven aquí escombros de piedra, que está bastante más cerca, vamos a ahorrar unos cuantos viajes. Y ahí, pues si trabamos un pelín y los piratas andan más lentos, eso nos viene muy bien. El alambre de espino estaría genial, pero se genera en una mesa especial, el concertina wire este, y no tenemos tal mesa para hacerlo, con lo cual, pues no podemos. Esto sube la temperatura. Nave tóxica. ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Amigos! Podremos acabar con ellos, ¿eh? Solo con los francotiradores, en principio. Regruta a toda esta gente. Vamos para acá, venga. Corre de aquí, que vamos a darle un poquito de caña a esta gente. Los caballos, en principio, no deberían estar por esa parte. Me da un poquito de rabia, porque hay que crear las zonas, y luego eliminarlas, y volverlas a crear, y en fin, y un poquito pesado el asunto, pero vamos a crear una zona para que vayan moviéndose todos estos materiales, y en principio, habría hueco de sobra. Caballitos a la zona área número 2. Bien, ¿qué es esa? Perfecto. Y nuestros tiradores a romper esa nave psíquica. En principio seríamos capaces. Ripley sigue minando, sin parar. Bueno, Ripley, me parece bien que hagas eso. Estos de aquí tienen un tiro un poquito lejano todavía. Cierto es que para cruzar esta zona luego va a ser un poco lento el asunto, pero vamos a ver qué sale de ahí, y cómo podemos lidiar con ello. Vale. No mucha gente, ¿eh? No mucha gente, y eso me gusta. Veo... Estos de los que disparan, disparan lejos, muy, muy lejos, de hecho. Vamos a ver si podemos dispararle a alguno de estos. No sé si vamos a por el gordete. Ostras, viene más gente que en la guerra, ¿eh? A ver, iros un poquito para atrás. Buah, 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 buah. Mal asunto, ¿eh? Se pone turbio el tema aquí. Disparad, un tiro va. Y nos lo estamos jugando un montón, ¿eh? Sí, le han dado. Bueno, bueno, bueno. El lancero se lleva un tiro, por lo menos. Ripley tú deberías huir, quizá, y esta gente, el resto de esta gente, salvo Ripley, por cierto, deberían ser reclutados y venir todos aquí, por si acaso se lía la madeja, que se va a liar seguro. Ripley tú deberías salir por aquel lateral para evitar problemas, ¿vale? Ojo con los de cuerpo a cuerpo que vienen corriendo. Vamos a ir hacia la base. Venga, cubrirse a casa. Corred, corred, corred. Bien, tenemos los de cuerpo a cuerpo listos ahí para defender enseguida. Por ejemplo, número 9, ponte aquí. Número 2, te pones aquí. De hecho, debemos ponernos más bien ahí en medio. Es que no tengo nunca muy claro dónde es mejor cobertura. Si en la zona intermedia o en la zona paralela. Tenemos a 6, tenemos a 5, 5 y 6. No dejéis el caballo, venid por aquí. Vamos a ir en plan caballería. Vale, y éste siguen avanzando mientras los otros se les van acercando muy, muy rápido. Cero de hecho, quédate ahí mismo donde estás. Hombre, tiene un alcance bastante limitado. Mejor vende a cobertura, ¿verdad que sí? Venga. Vamos, vamos, vamos. Corred, van corriendo. Ya estamos disparando con esta gente. Perfecto. Bueno, pues deberían llegar antes de que se le maneja. Le han dado a 3 un golpe, pero no ha llegado a perforar su armadura, con lo cual, perfecto, ya la torreta ha terminado con ellos. Bien, perfecto. Ripley, ¿qué tal? ¿Cómo vamos por ahí de viaje? Vale, este bicho que está haciendo, equipado con la lanza magnética, pero no está disparando en ninguna parte. Este está a punto de entrar en cobertura de aquel otro. 9, ponte tú aquí detrás. ¿Por qué no podemos ponerlos en esas zonas intermedias? Porque está ocupando el hueco. Ah, porque está reservado. ¿Uno? ¿Por qué vas tan despacito? Intoxicación alimentaria grave. Esto se empieza una historia. El potrillo, el potrillo lo van a reventar, lo van a poner panza arriba, ya veréis. Bueno, es un buen escudo, quiero decir, para nuestros colonos. Y este bicho va a costar un montón derribarlo. Y de hecho, lleva un lanzacohete de estos incendiario que no me gusta un pelo. Debería caer muy rápidamente, de hecho, si lo castigamos bien, debería caer enseguida. Puede morir un colono en cualquier momento, sabéis cómo es esto, pero bueno, nos la jugamos un pelín. Vale, el siguiente proyectil tampoco ha hecho mucho daño. Viene otro con una lanza. Vale, ya estamos. Bien, perfecto. Esta gente vamos a derribar, por Dios, a este en cuanto se pueda. Por suerte no tienen cobertura, como veis, se quedan muy expuestos. Nosotros sí, aunque ya os digo, esto es... ¿Qué ha pasado? Me llevo un susto, que te cagas. Nueve se ha movido de sitio incluso. Vale, uno, acércate al bordecito, ponte aquí delante. Bien, y nueve, pues que lo podemos sacrificar al caballo, no. Licenciarlo a que se vaya para casa. ¡Ostras! Ha ido por poquito eso, ¿eh? Vale, tenemos una buena cobertura nosotros. Aquí no hay nada que pueda arder tampoco, no hay mucha cosa que pueda arder. Estos de aquí pueden tirotear a aquel bicho. Creo que sí. Bien, pues a disparar un poco más. Y será por mecanoides. Si empezamos a sacar las tripas de estos bichos, pues le haríamos una gordísima. Bueno, toda esta gente que vengan van a caballo, incluso los que vayan a caballo que vengan por aquí. El resto, todos licenciaditos. Ahí estamos, licenciado todo, Dios, ¿vale? Y por cierto, estas camas de aquí son hospitalarias todas. Deberíamos hacer zoom, clicar en una de ellas, ahí estamos, y poner la hospitalaria. Bien, bueno, pues ocho, tú licenciado también, y los que van cuerpo a cuerpo no hay ningún problema. Vamos a atacar ahí. Bien, bueno, pues un día más que sobreviviremos. Venga, eso rompemos con la espada. Debería costar relativamente poco. De hecho, mirad qué rápido baja. Pam, 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 y a tomar por saco. Vale, pues esta gente lista. Vamos a ver, esto lo otorciamos para llevárnoslo para casa. Componentes avanzados, por si hubiese que reparar algo, pero no va a ser el caso. A cero. Y número seis, ¿puedes o no? Bien, ahí está. Dejan los caballos, cogen el acero, se montan al caballo y lo llevan para base. Me encanta el tema de los caballos, me gusta un montón. Siguen moviendo material los caballitos, lo cual es ideal. Vamos a dejarlos libres en cualquier zona que haya disponible y palomino, blackfowl, y blackfowl, que es una cría que acaba de nacer, pues están por ahí, pero en fin, tampoco preocupa mucho. No he recibido un poquito de castigo, pero ha sido muy poca cosa. A ver, un aplastamiento del hígado con una lanza energética, un dolor moderado, se entiende perfectamente que no, no, buena pinta no tiene. Podríamos mover estas piedras también, sacarlas de aquí, que nos frenan un poquito el movimiento, va a ser una pequeña historia y no debería faltarnos mucho acero para rematar todas las construcciones que tenemos pendientes. De hecho, vemos a dos trabajando sin parar. Vale, venga, pues estamos casi casi. Ripley se lleva un poquito más de material, en fin, cada uno duerme a su hora y las patatas están casi listas para ser cosechadas también por otra parte. 29 comidas, no está mal, tenemos además algo de fauna, deberíamos si acaso atacar los pumas y matarlos antes de que ellos nos ataquen a nosotros, por ejemplo, trataba un mono solamente con los pumas que son los agresivos, si los conseguimos matar, eso que nos llevamos, un problema menos. Vale, temperatura aquí menos 31 grados, está ideal, tenemos cuánto aquí seteado, menos 49, nos ha bajado bastante más, menos 89, es una barbaridad, vale, no va a llegar, pero si en algún momento llega, nos va a servir del colchón bastante bien para que al abrir y cerrar la puerta, la subida, o sea, la caída de, o la entrada de calor no sea tan brusca. Vale, ahí estamos moviendo materiales, estamos casi casi listos, hemos conseguido mover todas estas piedras, muy pronto, empezaremos con la secuencia de arranque de la nave que va a iniciar, por supuesto, pues unos ataques, este pulso electromagnético que va a generar la nave cuando se encienda va a generar que mucha gente quiera venir a matarnos, que los piratas no se encuentren definitivamente. Este de Puma lo hemos puesto panza arriba, pero parece ser que va a llegar a atacarnos todavía. Bueno, a este paso no va a llegar, de hecho, le queda muy poquito, vamos, tres, mátalo, eh. Muy bien, perfecto, genial. Se aleja huyendo ahora se ha acojonado un poquito, pero bueno, no pasa nada, esto funciona sin que hagamos caso. Vale, ya tenemos todo esto propuesto, falta únicamente ese pedacito de ahí, tenemos 103 de acero, con lo cual hay suficiente en principio, tenemos a 9 recuperándose ese aplastamiento de hígado, que no es una cosa que hemos dicho ya que apetezca, pero bueno, a veces pasan estas historias y este suelo de que es de metal, bueno, no hay diferencia. Colón ocioso, ya empieza a haber gente ociosa, bien, vale, ya no tenemos casi, casi ningún tipo de escombro por aquí, deberíamos quizá mover estos cadáveres que hacen feo ahí en medio y hemos conseguido al menos limpiar bastante la zona y que esté disponible para que, bueno, que nadie se pueda cubrir en principio lanzándonos un ataque, que sería la historia. Todo esto, ahí estamos, aquí se puede cubrir alguien, pero es una cosa mínima ya que no me importa demasiado, venga, nos llevamos todo, bueno, pues casi, 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 y todo esto es limpio, todo limpio, limpísimo, bien, perfecto, vamos a encender entonces el rato de la nave, empezar nave, yo creo que sí, sí, alimentos, acaba de entrar un poquito de carne en el puma, falta un pelín de plata en el envase, 814 y 469 de oro, bien, podríamos hacer además la baliza de comercio orbital y la mesa esta de comunicaciones, pero claro, pedir ayuda a esta gente cuando los exterminadores somos nosotros es cuanto menos curioso, entonces voy a intentar evitarlo, bueno, advierte Charlotte Whitteton que la nave tardará alrededor de 15 días en ponerse en marcha y que la señal de energía será detectable desde una gran distancia, este tipo de marca energética indica la capacidad de vuelo interestelar y atraerá a bandas de asaltantes desesperados y enjambres de mecanoides mortales, serás atacado con una intensidad que nunca hayas visto, asegúrate primero de que tus defensas estén preparadas, bueno, por ahora estamos preparados, luego, a ver qué pasa, porque habrá intoxicaciones alimentarias, habrá gente de mal humor, habrá historias y quizá no consigamos llevarlo también como nos gustaría, pero bueno, el objetivo es el que es, por cierto, en zonas me gustaría crear una, la de hogar, voy a ampliar la de hogar hasta que abarque justamente el interior de nuestra base, bien, todo lo que es la zona perimetral dentro de este perímetro de seguridad, en principio, creo que sí, con todo esto nos bastaría, por si hay que hacer una restricción en algún momento dado para los caballos incluso que vengan todos aquí hacia la zona interior, lo podemos hacer, pero me gustaría mucho más que viniese una caravana, pudiésemos vendérselos, quitarnos los de encima y olvidarnos de ellos, porque no es bueno tener caballos, no nos va a ayudar para nada, por cierto, sí que me gustaría igualmente crear una pequeña zona aquí de almacén que sea una cosa mínima, esta, seleccionamos almacén en nada, salvo, oh, 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 donde estábamos, manufacturas va a ser quizá, la medicina, va a estar aquí, ¿verdad? medicina, ahí está, prioridad, crítica, espero que tengan la buena medicina, de hecho, ahí tenemos siete, están los kits médicos que cada uno lleva el suyo, por supuesto, que tienen un número determinado de usos, pero que por lo visto todavía siguen rindiendo bastante bien y la lanza de carga energética no está tan lejos como para que nos haga falta moverla de sitio, ah no, veo más medicina por aquí, de hecho hay un montón, hay 36, bueno, insuficiente para todos estos ataques que van a llegar y habrá que llevar cuidado porque algunos ataques van a caer justamente en el interior de esta área y vamos a tener un pequeño lío, curioso cuanto menos, bueno, trampas de beso muerto podemos haber hecho un montón pero creo que no hace falta, más que nada porque es un trabajo brutal, o sea, es que es un trabajo, mirad, vamos a proponer dos, si las hacen muy muy rápido, si las van haciendo mientras vienen, mira, es que es lentísimo el tema, podemos ponerlas un poquito salteadas pero tampoco se las van a comer los piratas, no son tontos precisamente y ahora ya sí que tienen rutas, asalto, ahí viene, en las que son capaces de esquivar ese tipo de cosas, ostras, ostras, no me gusta este ataque nada, no me gusta nada, pero Ripley no debería jugarse mucho el tipo porque no lleva una buena servo armadura, vamos a mandar primero a todo el mundo aquí y ahora vamos a irlos colocando por ejemplo, 4, 3, 7, francotirador por aquí, los tiradores de asalto deberemos evitar en la mayoría de lo posible ponerlos, espérate que voy a licenciar a alguien, ponerlos en el tiro de las torretas por supuesto pero lo más cerquita posible por ejemplo uno para aquí arriba, dos lo ponemos por aquí también y los de cuerpo a cuerpo deben venir a la zona central sin jugársela mucho pero básicamente para estar a cubierto por cierto los caballos hay los caballos al área hogar o al área 1 es que el área 1 es todo salvo esto a ver deberíamos definir realmente esto mejor zonas y áreas vamos a eliminar vamos a eliminar de la zona de área número 2 vamos a eliminar por ejemplo toda esta parte de aquí que los caballitos se queden en la zona baja que es donde en principio va a haber menos tomate los caballos para allá ahí pueden pastar además no mucho habrá que llevar cuidado con eso si no se quedan sin pasto y será un follón pero suyo sería venderlos pronto área 2 todos los caballitos perfecto mucha gente muchos bichos muchos muchos bichos no me gusta es que sí que nos van a atacar con mucha caña nos van a poner finos pero bastante a ver si no perdemos a ningún colono me sabría súper mal pero no podemos evitarlo tampoco que nos estamos jugando bastante si perdemos un colono pues lo hemos perdido ya está 3 va súper mal porque el pobre ha sufrido una transición alimentaria los caballos empiezan a recibir cierto castigo lo cual es normal porque se han puesto por en medio pero es que esta gente sabe cómo van y estos dos van a disparar enseguida Ripley asómate un pelín Ripley yo creo que puedes intentarlo también venga Ripley dispara ahí está le ha encajado un tiro a ese bicho bien estos van a ir cayendo están los de cuerpo a cuerpo a equipo protegerse de la entrada de este y este cómo va bueno debería caer ya debería caer enseguida estos van a atacar a este cuerpo a cuerpo en cuanto entre vale de hecho deberíamos poner a uno de refuerzo por ejemplo en la zona de cuerpo a cuerpo 6 vente a atacar a este de aquí que se me va a poner a 0 hasta arriba vale este vamos a atacar aquí bien y los que disparan tienen que disparar bastante vale este ha cubierto detrás 5 tú ahí venga vale 0 qué tipo de herida lleva bueno un golpe en la mano izquierda lo menos que le puede pasar a este hombre lo que me dan miedo son estos de aquí que como no llevan a metadera energética pesada hombre pues prefiero eso la minigun esta antes que lo otro aunque no van a poner hasta arriba ya veréis bueno empezamos a disparar ya por suerte la minigun tiene una puntería fatal pero tiene una cadencia de tiro mirad a 3 la han puesto ya hasta arriba a ver tiene mucho que ver que va con intoxicación alimentaria y en cuanto le han dado un poquito de daño enseguida se ha venido abajo pero Ripley yo creo que puede rescatar a Marin por ejemplo e irse llevando a los que son tocados para el interior de la nave las torretas ahí por supuesto no cumplen absolutamente su función pero tenemos a los tiradores y son como una segunda línea de defensa por si nos tenemos que retirar y se pone la cosa muy turbia para que siempre tengamos un pequeño margen esta gente debería moverse más bien hacia aquí arriba para poder disparar también verdad 0 por ejemplo que dispare a ese bicho bien es que cuesta un montón derribarlos hay que castigarlos muchísimo ven aquí 6 9 perdón quién tiene más probabilidad de recibir daño por ejemplo de aquí hasta aquí que tenemos un 1,3% y de aquí hasta aquí cuánto hay un 2,3 hombre la diferencia es mínima estamos muy bien cubiertos detrás de ese muro pero tampoco hay que comérselos de vista venga vamos a acabar con eso que debería quedarle poquito son muy duros el 9 ya ha recibido un impacto en principio nada grave esternón fractura os imagináis lo que tenía que durar una fractura en el esternón no quiero ni saberlo ni imaginármelo siquiera pero tiene que ser una cosa turbia venga va a caer este o qué habrá que mover a 4 o a esta gente de aquí a 7 7 no tiene tiro 7 dispara desde ahí va vamos a ver si acabamos con este bicho pronto venga oh mira el tiro de 7 ha sido el definitivo vale toda esta gente licenciada primer ataque cubierto bueno por ahora eran mecanoides se ponía tenso el asunto pero gracias a que no tienen absolutamente ninguna zona tras la que resguardarse pues oye tenemos una ventaja bastante clara que deberemos por otra parte intentar preservar siempre no va a ser fácil precisamente eso está creciendo las patatuelas les falta poco bueno de comida creo que vamos a ir bien haceremos el tiempo que vaya un poquito más rápido día cuánto de la nave por cierto día día 1 claro por supuesto no ha pasado tiempo no ha dado tiempo que pase más 7 intoxicación marina ha recuperado recuperado la capacidad para caminar lo cual siempre está bien que se puedan dar no es mala cosa reparamos estamos en todo bien perfecto y nos falta un poquito de acero en base que lo suyo sería intentar conseguirlo mira tenemos aquí suficiente acero para seguir minando al menos un par de líneas más casi seguro pues saquemos de ahí una buena cantidad de acero para llevarlo a casa y si podemos poner más trampas pues ponemos más asalto bueno no me acuerdo que fuesen mecanoides ay ostras son todos de cuerpo a cuerpo lo cual vale pero pero mal pues hay que poner a esta gente a pelear de nuevo ya me sabe mal ha sido tratado esas heridas tan feotas y quizás si todo el mundo venga todo el mundo a las barricadas venga a ver grupo de asalto número 4 de hecho debemos estar un poquito más lejos con esta gente número 7 número 4 vale cuerpo a cuerpo lo ponemos un poquito más lejos ponemos aquí venga sí Ripley que se exponga un poquito no pasa nada tampoco puede morir está claro pero no es no está en el menú en principio los de cuerpo a cuerpo un poquito más por aquí como por la zona media ahí en línea y este número 6 se me podía quedar ahí que es porque parece ser que es por donde vienen por si hay que defenderse un pelín a ver 5 no nos hemos aclarado mucho aquí 8 tu mente para acá vale y nos queda 3 que llega despacito el pobre hombre es normal ostras pero que hay un montón tú ostras hay un huevo no esperaba tanto y ahora que hacemos porque con todos ni de coña o sea es que esta gente a ver no tienen mucha vida pero 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 meten un daño importante ¿verdad? vamos a ver en su equipo armadura media aguda mellada y caliente no sé qué decir eso a ver ¿cuánto daño hace? 6 con 19 es que es como una espada buena muy mal muy mal fatal y peor esta gente va a recibir pero pero de lo lindo te tienes que venir tú para acá corriendo venga vamos a dañar a todo el mundo a ver si es posible acabemos con esta gente antes de que lleguen algunos estos dos deberían disparar hacer foco en este lateral continuamente esto es en plan tower defense un poco ¿no? un poco ¿no? esta gente deberían disparar al siguiente que se acerque que podría ser este de aquí por ejemplo vale y ahí está 6 para defenderse de este otro bien ostras madre mía pero es que llegan en oleadas 8-20 para acá que vas a tener que defender seguro ahí viene 8 a cubrir ese tipo ¿vale? 5 deberías venir para acá corriendo y estos deberían disparar más allá tener un poquito más de amplitud de miras y atacar a los que están por venir 1 deberíamos no sé muy bien es que ya no sé muy bien en dónde disparar 6 por ahora está aguantando bastante bien pero aquí hay ya 3 mecanoides con una cantidad de vida insultantemente alta estos están un poquito más tocados ahí vienen los otros aquí tenemos otro más ya madre mía madre mía no está ni complicado esto venga acabad con ese el grupo del centro está gestionando un poquito mejor estos siguen disparando me parece bien porque disparar lo de lo poquito podemos hacer y aquí se le ha caído a alguien un rifle ha perdido una mano vale no lo ha perdido pero ahora mismo no puede hacer nada ahora mismo es una víctima tiene que huir huye 4 de hecho de vida le quedan 21 horas bueno le queda un día va a vivir para contarlo seguramente estos van cayendo 6 sigue ahí defendiéndose a saco mano izquierda apuñalada es que claro meten unas leches en las manos que te das loco este debería disparar desde luego que hacia acá da un poco igual ya realmente estamos bastante mal 3 tú lo que tienes que hacer es disparar a alguien de alguna forma no sé a quien te apetece me da igual pero a alguien tendrías que dispararle claro que sí a este bicho por lo menos no tiene distancia de tiro desde ahí de hecho 9 tampoco puede disparar y 2 no puede disparar porque está demasiado cerca se está pegando con Ripley no Ripley no tú no debes pelear la torreta bien nos ayuda un poquito la torreta a ver acabamos con este aquí que tenemos que turrón tenemos montado 6 en el suelo tirado como un trapo en 12 horas se muere bien qué vida le queda a este bicho como vengan así muy seguido vamos a tener un follón curioso 5 ven aquí a atacar cuerpo a cuerpo segador vale venga este debería morir vale perfecto ahora vamos a ver estos que nos quedan aquí 2 vivos todavía bastante tocoteados tenemos al de cuerpo a cuerpo peleándose correcto vamos a ver aparte de tú de aquí 7 de hecho 20 para acá y de disparo pues eso necesita un arco un poquito más amplio para poder meter un tiro pero 7 si se parte debería ser capaz vamos a ver estos de aquí que suban un poquito para disparar esos de arriba Ripley deberíamos irnos a la enfermería venga disparad a todo lo que hay 6 ¿dónde vas? no tomando comienzas a ver no no ¿lo hemos licenciado? no me he dado cuenta acabo con este maldito bicho 5 ven a por él venga que entre los dos acabéis rápidamente a ver cuántas manos y cuántos brazos hemos perdido vale ya madre mía como sea todo así vamos a estar en un follón curioso ya os lo digo bueno por ahora lo hemos conseguido vamos a ver los heridos porque 2 está tirado en el suelo de hecho lo lleva 0 en brazos vale y tenemos que tratar a todo el mundo de hecho nos van a faltar camas hospitalarias menos mal que ellos son capaces de ir a autotratarse vamos a ver exactamente las heridas antes de que se nos vaya mucho de las manos 10 horas para número 6 que está siendo tratado por nadie vale ya han venido a tratarlo perfecto número 2 cuántas horas vale ya se salva número 9 que tal Ripley puñalada en el torso bueno pues ha salvado bastante bien la situación y 4 ha sido tratado también bueno vale bueno pues un día más un día más o un día menos como queráis verlo bien hay un montón de cadáveres por aquí que son bastante feotes seguros si nos acercamos un pelín nos restan bastante en belleza digamos y eso pues no nos conviene mucho con lo cual vamos a intentar mover todos estos cadáveres de sitio animalicos libres de nuevo vamos a ayudarnos entre todos a mover todo este material toda esta gente fuera de aquí cada uno su vertedero correspondiente de hecho estos bichos deberían migrar también qué pena no poder sacar todos los recursos porque hay lo más grande entonces ha sido tratado de lo suyo son gente dura porque pese a que están castigadísimos como veis en cuanto se les tratan un poquito las heridas vuelven al trabajo saben que les va la vida en ello y eso la verdad que me mola un montón falta que 3 pueda 4 pueda recoger por supuesto su rifle vamos a evitar que se quede tirado que se vaya malogrando por estar tirado en mitad de la nada estamos comiendo arroz porque ahora sí que hay arroz suficiente 2 colabora ya llevas algún cadáver más vale la moral bastante alta por ahora lo cual me alegra y Ripley pues sin nada de armadura un poco triste el asunto porque se juega a la vida más que nadie pero bueno no debería pasarle nada bueno ya sabéis cómo va esto las torretas estarían mejor fuera verdad que dentro no me ha disgustado tampoco como han funcionado pero quizá no es la mejor opción hombre si se nos cuelan dentro nosotros podemos huir y dejar que se peguen un ratillo con ellas recomponernos ligeramente y ver qué hacemos ahí se lleva alguien el rifle vale animal loco rata macho bueno pues que vaya dónde va esta rata macho se va a comer número 2 seguramente 2 a ver podemos acabar con esta rata macho vale seguimos al trabajo bueno una minucia nada importante acero no tenemos en base por eso no estamos construyendo las trampas vale tenemos que seguir minando un pelín ahí va ese caballo llevando un poquito más de acero bueno vamos a proponer unas pocas defensas no es que nos vayan a salvar de nada pero yo que sé si las tenemos puestas pues quizá de repente un mecanoi de pisa una y se viene abajo se cae al suelo y ahí conseguimos un pequeño margen temporal para poder hacer algo ya sabéis cómo va esto bien justo donde no quería vamos a cancelar esta de aquí vamos a seguir proponiendo más copiamos cuántos capítulos quedarán si hoy vivimos como 3 días o algo así yo creo que en 4 capítulos más aproximadamente 4 o 5 terminamos la serie como os digo ideal para esa 1.0 que está a puntico de salir la pillamos recién salida en la inición de quién por cierto de 7 7 no has comido en cuánto tiempo está comiendo ya vale bueno le ha venido mal el combate le ha pillado a pie cruzado lo cual no me parece mal tampoco vale reparamos rehacemos todo la verdad que este sistema de defensa es de los mejores como sabéis detrás de esto estamos bastante a cubierto nos evitamos una buena cantidad de problemas y bueno pues seguiremos planteándolo a lo largo de todas las series que hagamos seguramente no es una kill box pero se le acerca bastante la verdad por lo menos en funcionalidad ay no es este ocioso no me parece mal todo el mundo lleva andrajos y viene otro grupo de mecanoides pero por qué solo mecanoides algo han cambiado del balanceo aquí antes eran ostras madre mía de esta no salimos eh minuto 35 es que no quiero que se nos vayan un ataque más aquí y gente tocada ya es que esto es lo malo que llueve sobremojado como siempre eh torretas vamos a tenerles que sacar fuera lo que pasa es que en cuanto las pongamos fuera van a durar un suspiro y eso va a ser una cosa un poco complicada deberíamos poner aquí a cubierto a todo el mundo los tiradores por supuesto bueno punta de lanza porque van a llegar más lejos que los tiradores mecanoides por supuestísimo y los otros pues poquito a poco ahí saliendo vamos con algunos a caballo lo cual no me parece mal porque podemos subir muy rápidamente pero ya están aquí ya están aquí vale vale pues grupo de asalto uno por aquí el otro por aquí vamos a dividirlos un pelín tenemos a dos por ejemplo por ahí los de cuerpo a cuerpo me dan bastante miedo porque están un poquito toqueteados y Ripley por cierto cuatro no iba a su rifle ¿a que no? bien vale tienes que recoger esto por dios está súper lejos lo van a pillar en bragas ahí en mitad de camino y Ripley pues hombre Ripley intenta hacer algo vale lo que puedas yo que sé es que vienen de cuerpo a cuerpo de los tiradores la virgen ¿cuánta gente tú? es que esto es una es una guerra completa vale cuatro para recoger su arma perfecto cinco que está bastante mejor que nadie debería venirse a esta parte pues necesitamos cobertura suya no se han cargado siete 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 ostras era ostras era pareja de ocho ay 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 super inmune austero salud disparo en el torso veis es un tiro voy a tomar por saco un tiro de lanza energética en el torso y aparcado pues esto va a ser una esto va a ser un tema porque a ocho se le va a ir la olla pero cosa fina ya veréis es que ha muerto su esposa es que ostras lo podemos meter en un sarcófago de criptosueño y llevárnoslo a otro planeta esperando que no mueran la gente que es que vienen todos aquí los de las lanzas energéticas nos van a poner hasta arriba hasta arribísimas es que además siete es uno de los que lleva un rifle de estos buenos el mejor disparando quien ha sido en total ha sido número uno número uno donde estamos te vas a llevar un rifle de francotirador vas a heredarlo equipate con esto estará que descontento si ya lo sé porque he luchado a la distancia vale ojo 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 que se nos cuela el mongolo este venga por él a por él a por él uno tú ponte aquí ir ahí a matar al caballo porque sí se no dispara al caballo no lo sé ah vale sed humana de samson porque tenía un vínculo con con este colono pues lo que nos faltaba bien rescatamos el cadáver ojo nurse a ver nurse se está llevando el cadáver de siete a siete no sé si lo enterraremos o le meteremos un sacrófago que lo sueño de hecho al final estos deberíamos apartarlos de aquí esto no tiene oportunidad de disparar a nadie deberían apartarse y dejar solamente a los de cuerpo a los de larga distancia y estos si llegan por si acaso si se atreven a venir estos de hecho deberían venirse un poquito más hacia atrás seis y ocho quedarse ahí en cobertura y seguimos que es necesario ya que se enfrenten a ellos pero claro están todos detrás del crackdus ya ha caído uno bueno ha caído uno como si fuera ahí ya lo tenemos ha caído uno número cuatro ¿dónde estamos? se ha quedado ahí parado vale seguimos disparando seguimos disparando y número siete ostras que me sale súper mal pero ha sido un tiro en el torso ya vola por los aires esto es lo malo qué pena la esposa a ver al final tener relaciones cuando vienes a exterminar piratas en un planeta está claro que felices no van a ser para siempre estos van cayendo pero veo mucha gente sin tocar aquí esto es que es un combate a desgaste básicamente y ellos tienen muy poquita probabilidad de darnos como veis tienen un 2,8% contra un 52 que es una barbaridad estamos súper bien ubicados pero es un tiro de mala fortuna y se llevan por delante a siete si tuviésemos un mech resurrection pues ya estaría vivo el hombre lo que haremos será seguramente meterlo en un sarcófago de criptosueño aunque tenga que ser de forma forzada porque el juego no permite meter cadáveres en sarcófagos de criptosueño no sé muy bien por qué motivo la verdad no me gusta mucho la historia pero bueno lo meteremos en un sarcófago nos lo llevaremos al otro planeta y si no podemos revivirlo que no es por revivirlo sino por quizá por darle una sepultura cerquita de donde viva se acaba de llevar un tiro Ripley o me lo ha parecido a mí a ver Ripley apártate un poquito va ha caído una defensa venga tres ahí he cubierto esta gente deben apartarse un poco más Ripley justo a tiempo para que no nos diese tiempo nada a ver restricción de la gente a la zona hogar correcto toda esta gente licenciada porque estos ya no tienen nada que hacer en este combate de hecho lo mejor que pueden hacer ahora mismo es irse largarse de ahí seis alguien viene a por Ripley por si hijos jugando al ajedrez pero Ripley en plan ahí tirada en el suelo venga ocho no me seas así claro este pobre ha perdido a su esposa pero hombre sabes lo que te quiero decir si te dejas ahí a Ripley más gente caerá este bicho no ha recibido todavía ni un maldito disparo venga vamos a ver si conseguimos Ripley de hecho le vamos a dar ese rifle por supuesto enseguida que al menos es un buen rifle y siete como os digo le meteremos un saco fuera de Cristo Sueño no por salvarle la vida porque ha muerto y asumo que ha muerto tampoco tengo yo un trauma con eso que a veces me decís rapela Ringworld tiene esto la gente a veces se muere y tienes que asumirlo lo tengo claro lo que pasa es que me sale un poquito mal y si pudiésemos resucitarlo seguro lo resucitamos si no nos lo llevaremos en un sarcófago y en otro planeta donde vayamos pues en fin que le den sepultura o que hagan con él lo que quieran hacer bueno con ella que era una chica en fin un día triste para los exterminadores estaba claro que bastante bien estaba yendo la cosa muy poquitas bajas había habido de hecho ninguna solamente estos desconocidos que ni me acuerdo sus nombres ya ni me acuerdo no sé ni quiénes eran en fin lo que voy a hacer va a ser dejarlo aquí nos vemos en el siguiente que está dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto